Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo nomás por ti La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas me están matando Me dan ganas de llorar Yo lloro porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelves por nuestro bien Música Me están matando Me dan ganas de llorar Yo lloro porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelves por nuestro bien Música Yo lloro porque te quiero también Música